Búscame donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Yo nací de tierra y la tierra de Buanda, como la cigarra tienes alma de jublar, pero tú eres mi guitarra al caminar. Y si me quieres encontrar, búscame, búscame donde hay un sol, donde se acabe el mar, donde el amor se pueda regalar, donde mi voz se escuche más y más. Búscame. Tómame o déjame, pero no me pidas que te crea más. No me beses en la frente, sabes que te oí llegar y tu beso sabe a culpabilidad. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar. Y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirada. Tómame o déjame y si vuelves trae contigo la verdad. Trae erguida la mirada, trae contigo a mi rival. Si es mejor que yo, podré entonces llorar. Tómame o déjame. Tómame. Tómame o déjame. Tómame o déjame. Como una promesa eres tú, eres tú. como una mañana de verano, como una sonrisa, eres tú, eres tú, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente, eres tú, el fuego de mi hogar, eres tú. Eres tú, como el fuego de mi hogar, eres tú, el trigo de mi pan. Gracias. 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 Gracias.